Tú sabes bien que eres lo que más quiero No me importa la fama ni el dinero Lo tengo todo mami, no me falta nada Pero si no estoy contigo siento que me muero Extraño tus besos sabor a hierba Y que mi lengua se pierda con tu piel tierna En noches eternas hacer travesuras modernas Entre tus piernas estar contigo sin que el mundo importe una mierda Ya sé que ya no quieres nada chingado Pero las noches a tu lado son lo mejor que me ha pasado Y hasta la fecha no he olvidado nada Ni tus besos, tus caricias, mucho menos esas encerradas También extraño todo lo que me decías Según tú si me querías pero todo era mentira Ahora yo estoy por acá y tú ni sé dónde estás Lo daría todo por estar contigo una vez más Tocar tu cuerpo, besar tu boca, verte bailando mis rolitas Mientras fumas mota, quiero que sepas que por siempre tú serás mi loca No te guardo ningún rencor por tus promesas rotas Y porfa dime cómo, cómo puedo olvidarte Donde quiera que ando estás presente De mi mente no puedo sacarte Y porfa dime cómo, cómo puedo tenerte Ojalá pudiera convencerte Y pasar contigo una noche más Es el Davo Me quejo Mientras que te pierdo y me alejo No busquemos culpables, mami, te perdí por pendejo Yo ni sirvo en el amor, no sé por qué piden consejos Chingado Contigo quería llegar hasta viejos Pero la cagué Esas ganas de quererme te apagué Tanto tiempo y tanto llanto Yo siento que ya pagué Si algún día estás dispuesta a perdonarme Solo llámame y cuéntame Si algún cabrón te ha amado como yo te amé Aquí me tienes pendiente cuando inicié sesión Cambiaste de Insta, de Facebook y hasta de dirección O tal vez me bloqueaste al final fue tu decisión Que pinche triste ser yo y escribirte esta canción En el pasado cometí mil errores Tantas cagadas no se arreglan con flores Después de la tormenta vendrán tiempos mejores Por lo pronto aquí me tienes sufriendo este mal de amor Y porfa dime cómo, cómo puedo olvidarte Donde quiera que año estás presente De mi mente no puedo sacarte Y porfa dime cómo, cómo puedo tenerte Ojalá pudiera convencerte Y pasar contigo una noche más Oye, esta es una pieza Con especial dedicación para esos romances Que nos cambiaron la vida De parte del DHA Y de su compa el Davo Hasta nunca Era la mala influencia de mi barrio Era el morro chiflado que quería sobresalir Y me expliqué en el barrio Santa Fe Y me fui trineando así Aprendiendo en la calle a diario Unos frustrados me tiraban tierra Pero me sirvió de muy buena escuela Paseando una caguama por la calle Improvisando rimas y quemando un gallito entre diez Preocupando a mi madre con estrés Ángel, ¿qué vas a hacer? Siempre me lo decía mi padre La escuela casi nunca visitaba Las calles fueron las que me educaban Mi cuerpo se rayó La tinta de mi barrio La cargó hasta el cuello Mi mamá Mi San Judas Y un Cristo que se mira muy cerero Hoy no vine a gusto Y el morro callejero tiene casa Mi gallón Mi sonrizón Y una bola de cholos me acompaña Ay, pa' que chequen la tinta que trae la pluma Y puro Guanajuato, mi compa Ángel Quezá Échale mi compa Uciel Y puro Sinaloa, viejón Crecí en Santa Fe, en la calle anduve de vago Respeto a quien me dio la mano para poder sobresalir No se me olvida cuánto batallé Y seguí y no me rendí Con mis enemigos Soy malo Bien aferrado, listo pa' dar guerra Seguiremos firmes aunque les duela Preocupada en la casa está mi madre Sigo cambiando porque a la pobreza no quiero volver Recordando viejos tiempos de ayer Tal vez fallé, lo sé Una disculpa pa' mis padres Recuerdo la esquina donde me juntaba Les di la mano, luego traicionaban Pero el tiempo pasó, la vida pues está caro Yo vengo de cero Soledad conmigo está Yo no pierdo amistades por dinero Sé bien a dónde voy, saludos a mis primos y mi raza Con un flor y un cago amor Y una bola de cholos me acompaña ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasaría si te digo lo que tengo ganas? Lo que siento cada vez que cruzamos miradas Te estoy pensando todo el tiempo y no te dije nada Muy mala mía Estuve esperando a que me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Muy mala mía Estuve esperando a que me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Eh, eh, eh Espero por vos seis de la morning No tengo dato ando sin roaming Quisiera decirte a la cara lo que no puedo por celular Sé que ese bobo deja tu estatua anímico Siempre al mínimo Me vuelve loco tu cuerpo y tu físico Quiero verte una vez más Subí a la audí que vamos a shopping Me está pegando el gaudí Me está llamando el lujo Le dije que falta poquí por ti Pero como roquí Tengo hielo como hockey Claro como B.B.A. Y el copia como Sarokí Quiero lo que tiene pero ella no quiere na' Solo dame una oportunidad Muy mala mía Estuve esperando a que me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Eh, eh, eh Muy mala mía Estuve esperando a que me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Eh, 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 eh Y ni siquiera puedo decírtelo Podría morir si ella me responde que no Y si supiera por qué le hice esta canción Callando la pena, guardando secretos Pero esa ocasión Baby, solo dame un chance Porque yo sé que ese bobo no está a tu alcance Ya lo comprobé Te están mintiendo con sus frases Están mostrándote disfraces Puedo hacerte volar No lo digo de engreído Juro que vale la pena que gastes tiempo conmigo Soportando ese pecado aunque sé que está prohibido Mejor sacarnos la gana que quedará arrepentido Y si me dan un deseo Quiero frenar el tiempo Congelemos este perreo Para que se haga eterno Muy mala mía Estuve esperando a que me responda todo el día Preguntándome qué pasaría Si me responde Eh, 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 eh Muy mala mía Estuve esperando a que me responda todo el día Preguntándome qué pasaría Si me responde Eh, eh, eh Líquilá Vivo en el gran uno Tu cor y uno Vivo en el gran uno Segunda La ten Ist 야 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Y más tequila Andamos bien high con blanca Pa' cargar pila Quiero marihuana Y más tequila Andamos bien high con blanca Pa' cargar pila Toda la hierba Me la fumaré R-R-R-A-P Con el corazón Te cantaré Así soy yo Y no cambiaré Hasta mi último día Lo que es mío cuidaré Tarde o temprano Contigo estaré De la calle soy Y en ella moriré Así soy yo Y no cambiaré Como un guerrero Lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día Con la muerte estaré De la calle soy Y en ella moriré Soy el centro de la atención Sé que todo tiene un precio Y tuve que aguantar Y tuve que aguantar Esa presión Bichis con malas intenciones Ahora toquen un tercio Y ya se les terminó la sesión ¿Qué sirve ver la hora en un role? Si no puedo volver todo el tiempo atrás Sé quiénes son Conozco sus intenciones Se borraron como una estrella fugaz Y ahora todo el dinero Y ahora todo el dinero me lo guardo en my bag My bag, my bag, my bag Y ahora todo el dinero me lo guardo en my bag My bag, my bag, my bag Y quiero tener más cash en my bag, my bag, my bag Eso fue casi interesado Sin comprarme en mitad Sacan la billetera y no me llegan ni a la mitad Estoy volando en el Nuberi Ahora pero sube ni Bajan si me ven ven y lo como como el Nuberi Money, money, solo money o más, más Estoy subiendo como un dólar No me puedo bajar Dígamelo, niégamelo Todas las casas tenemos el flow Que todos quieren tener rapido Pero ya le ganamos esa maratón Normal, yo no paro de montar Pero tampoco pensaré ¿De qué sirve ver la hora en un trole? Si no puedo volver todo el tiempo atrás Sé quiénes son, conozco sus intenciones Se borraron como una estrella fogal Y ahora todo el dinero me lo guardo en my bag My bag, my bag, my bag Y ahora todo el dinero me lo guardo en my bag My bag, my bag, my bag Y quiero tener más caras En my bag, my bag, my bag Dame de ese dinero que lo guardo en my bag Lo guardo en my bag Ya lo tengo en my bag Lo guardo en my bag Llené una bolsa con dinero y me persigue a la fin Camino como un fugitivo con la chía y su mafia Tengo una loca que me sigue como el FBI Y un par de locos que ni yo sé lo que quieren de mí Se le peen los ojos, los signos de peso No busquen más negocios No son dignos de eso No busco socios, me muevo en silencio No soy juez pero sin martillo Lo sentencio Tengo un anillo que le sobra brillo y nicho Sé que vale un millón, millón Y mueren por millón y sé cuál es el platillo Cantan todos los estribillos, a los vision Pero con lo que pasé yo me di cuenta ¿De qué sirve ver la hora en un role? Si no puedo volver todo el tiempo atrás Sé quiénes son, conozco sus intenciones Se borraron como una estrella a fugaz Yo ahora todo el dinero me lo guardo en my bag My bag, my bag, my bag Yo ahora todo el dinero me lo guardo en my bag My bag, my bag, my bag Y quiero tener más cash En my bag, my bag, my bag Dame ese dinero que lo guardo en my bag Yo ahora todo el dinero me lo guardo en my bag Yo ahora todo el dinero me lo guardo en my bag Oh, yeah Esa es la comida Pura hierbita casera Pura morra que se encuera Bien firmes con la bandera Jugando con mi pantera Cualquiera quisiera tomar delantera Darme calavera, no hayan la manera Si me conocieran supieran Lo que es un cabrón de de veras Perra vida callejera Bueno fuera que saliera Y no me reconocieran Pa' donde quiera que voy Pa' donde quiera que voy Si no me para el convoy Me para el operativo Ya ni pregunto el motivo Sé que miran delictivo Que un individuo Barba de chivo Todo tatuado Ando montado En pura tropona del año Y puro carro deportivo Se lo digo chido Póngase vivo Desde morrillo Ando jalando Ganando efectivo Hiperactivo Sin Ritalin Puro castigo Desmerecido Por malandrino No sé contigo Pero conmigo Sigue prohibido Ser chapulín A mí no me la cuentas Somos exclusivos No estamos en venta Trabajamos duro Pa' llenar la cuenta Nosotros somos Lo que tú aparentas Vida cartelera Moviendo el mugrero Allá afuera Inhalando de la nevera Bendita vida rapera No soy panochón Soy un cabrón Sibrando el sillón Puro locochón Ando en Babilón Puliendo mi don Pasándola bien Con puro matón Para que aprenda Aquí no se fría No extiende Espero que entienda Llena la agenda Nosotros cobramos por show Y ustedes cobran por merienda Ahora visto con la mejor renda A mi flaca le pongo su ofrenda La voz del barrio Pa' tu barrio Cantando con pura leyenda Y a mi que No importa que Dirán de mi los lambe huevos Y otros que Quieren joder Y no van a poder Porque A mi no me la cuenta Somos exclusivos No estamos en venta Le trabajamos duro Pa' llenar la cuenta Nosotros somos Lo que tú aparentas A mi no me la cuenta Somos exclusivos No estamos en venta Le trabajamos duro Pa' llenar la cuenta Nosotros somos Lo que tú aparentas No estamos en ventas Los amantes ¡Mamá, mamá! Muchos dijeron que esto de rap era en vano, que solo era un macquarro, pandillero y marihuana, que no iba a ser dinero porque ando todo tatuado, que siempre anda borracho, que siempre anda drogado. Muchos dijeron que era un bueno para nada, que nada más servía para pegarle a la mamada, siempre rapeando en la esquina todo lo que pasaba, con una cheve en la mano y la cabeza rapada. Equivocada, toda la gente estaba equivocada, que digan lo que quieran pero estaba equivocada, ahora esa gente me mira asombrada, y si los topo de frente todos bajan la mirada. Que se se junta con puros locos y putas, que anda metido en muchos pedos y disputas, me caga como hacen preguntas, que se vayan a la verga todos los hijos de puta. Cabrón, estuvo chingón, dijeron que no la iba a armar pero Simón. Arme mamalón, se prendió el carbón, y todo aquel que un día dudó de mí, ya se la peló. Cabrón, estuvo chingón, dijeron que no la iba a armar pero Simón. Arme mamalón, se prendió el carbón, y todo aquel que un día dudó de mí, ya se la peló. Cabrón, estuvo chingón, dijeron que no la iba a armar pero Simón Arme mamalón, se prendió el carbón, y todo aquel que un día dudó de mí, ya se la peló Cabrón, estuvo chingón, dijeron que no la iba a armar pero Simón Arme mamalón, se prendió el carbón, y todo aquel que un día dudó de mí, ya se la peló Que la gente como yo nunca triunfamos, que me jodí la vida por tatuarme cuello y manos Hermanos, por eso estamos como estamos, es el cerebro, no importa como nos veamos Mi rap anda sonando por todos lados, las rolas que saco son unos chingazos bien dados Pensaron que nunca podría salir del barrio, yo vivo entre doctores, ingenieros y abogados Alucinados, todos estaban bien alucinados, que digan lo que quieran, estaban alucinados Ahora me ven y se quedan cabreados, disfrutando de la vida y ellos en sus jales neados Mejor no opines si no sabe ni que show, ando viajando por el mundo con mi flow Cuando me miran envidiosos dicen wow, y yo siento money 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 mo 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 Cabrón, estuvo chingón, dijeron que no la iba a armar pero Simón Arme mamalón, se prendió el carbón, y todo aquel que un día dudó de mí, ya se la peló Cabrón, estuvo chingón, dijeron que no la iba a armar pero Simón Arme mamalón, se prendió el carbón, y todo aquel que un día dudó de mí, ya se la peló Hoy me la paso disfrutando con la clica, en el aeropuerto todos me piden la flica Después del concierto pura pinche mami rica, y yo como Pikachu me la paso pica pica Hoy mi canción anda en los top de varias listas, y todo el bando se queda cabra con las vistas En el Youtube los videos con chingos de vistas, puedes ver mi cara en posters y revistas Hay que ser realistas, me juzgaron mal, pensaron que no podría pero si pude carnal Cargo el mejor material, y un flow internacional, y pues la mera verdad no me la paso nada más Cabrón, estuvo chingón, dijeron que no la iba a armar pero Simón Arme mamalón, se prendió el carbón, y todo aquel que un día dudó de mí, ya se la peló Cabrón, estuvo chingón, dijeron que no la iba a armar pero Simón Arme mamalón, se prendió el carbón, y todo aquel que un día dudó de mí, ya se la peló Cabrón, estuvo chingón, dijeron que no la iba a armar pero Simón Arme mamalón, se prendió el carbón, y todo aquel que un día dudó de mí, ya se la peló Cabrón, estuvo chingón, dijeron que no la iba a armar pero Simón La arma es mamalón, se prendió el carbón Y todo aquel que un día dudó de mí, ya se la peló Tú, tú, tú te fuiste de aquí y yo Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti, no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti, no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación Negado a la verdad, destruyendo mi corazón ¿Qué hubiera sido? ¿De mí qué será? Sin que haya culpable, nunca hay una razón Así en la vida todo se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir, aunque no pare de llorar Tengo que recuperar y mantener mi calma Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo contento Ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo Para disfrutar el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir Lo siento El dolor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el pecho, el corazón Si te sigo queriendo Amarga y triste mi canción Una batalla por tu adiós Sencillamente hace como brindó en tu recuerdo Misericordia es mi pena Fechada está mi condena Y ahora que solo se terminó Le lloro a la luna llena Y busco calma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Fue un gusto conocerte Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves me voy a volver loco Lágrimas de mi ser Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos me dejan Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Si te acabo de perder Tienes mí y ella me lo mueve Con swing Paravisa, swing me la autotone Siempre camino flexing por la street Aunque todas en la mitad detienen en mí Y esa girl me tiene crazy con sus tweets Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexing, flexing What do you text me? Si te hablo en el party, te mozé la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir Mejor prende el track y la aurícula Tengo lápiz en la mano y mierda pa' contar Del hoy te se juntaron ramos y catar Así que nada de esto no va a poder salir mal Porque lo nuestro no es reality Te cuento lo que ya viví Un delito pa' mi gente y pa' los haters no en fatality Pinky, punky, punky, pinky, mal que está tu marketing Nos revemos guachín Bang, bang, chile, bang, bang Te saltamos con mi cater como siempre Y esos tragos que tomé ya no me hacen nada Todo sigue dando vueltas por la ciudad Pero yo no cambié Eso dice la gente que no me conoce Yo sigo igual que yo Siempre camino flexing por la street Aunque todas en la mitad detienen en mí Y esa girl me tiene crazy con sus tweets Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexing, flexing What do you text me? Si te hablé en el party, te mostré la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir No me puedo dormir, no Acostando lleno, mano nos mira No, pa' contar lo primero hay que vivirlo Ya tenía foco adentro, solo faltaba escupirlo Voy chill, no entro en los beef Nunca había ese falso, me lo dijo Dick Oh shit, boy, hit, trascrit Y ya nadie me controla, ya harán que ese chick Como si nada Entro, escribo, grabo y salgo así Como si nada Capaz que en eso sale un hit Como si nada Entro, escribo, grabo y salgo así Como si nada Y sigo chillin' porque Siempre camino flexing por la street Aunque toda la mitad estén en mí Y esa girl me tiene crazy con sus tweets Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexing, flexing What do you text me? Si te hablé en el party, te mostré la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir No me puedo dormir Volvió el Don Verga Es bien relajado Enjarabao, enjarabao Morao, 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 morao Pasé los 40 y me siguen buscando morritas de 20 He pensado retirarme También quedarme pa' siempre Aquí lo que manda la gente en un par de pendejos ojetes Que por qué pegaron con una Pendejes piensan que son jefes Me quetrefes pa' ser jefes Necesitan de lo que carecen Eso que es lo que tengo de sobra Mejor es que no me la engruecen Por eso me pelan la ñonga Cuando le fumo a la bonga Perro veló como Jordan Tratan pero no lo logran Eso lo saben de sobra Bien sabido desde siempre Que tengo mujeres bonitas Modelos, actrices y algunas influencers Piensan que me vencen Sueñan que me apañan Mi metralla, me acompaña A donde vaya, vaya, vaya Oye, oye Un dedote al que me tire Y un pulgar al que me apoye Vaya, vaya Oye, oye Un dedote al que me tire Y un pulgar al que me apoye Vaya, vaya Oye, oye Un dedote al que me tire Y un pulgar al que me apoye Yo tomate curasay Estamos relax, estamos high No me diga donde hay Si yo soy el que la trae En fin ese hay Deme mi like Si no le cae Dele por ahí Caray, mejor hikuri que ice Mejor bufo como el Mike Hay aguascas en la huasca Pa' ponerme espiritual Te presumes criminal Pero sigues en pañal Traes madera de pinocho literal No eres real Don Yepeto es tu papá Doña puta tu mamá Muy mamones con sus clones No traen nada original Soy un pinche terrorista Como los de Afganistán Yo también le jalo a la K Como los de Michoacán BAM 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 Oye, oye Un dedote al que me tire Y un pulgar al que me apoye Si rafagué tres mil payasos Nomás pa' andar jugando, hombre Puro pinche cartel de santa la verga Yetela, you know Mucho flow, mucho flow, mucho flow Tú siguele demostrando Que sin otros no eres nadie Mientras que yo sin nadie Dejo claro que soy quien soy El viejo no anda con Tokio Hiroshima y Nagasaki Weshat La guaya fuera de un bar Ya era tarde estaba sola Me acerqué y le dije hola En algo te puedo ayudar Ella me dijo llorando Ya nadie puede ayudarme Allí estaba mi Durango Y me la acaban de robar Se va a enojar mi papá Hoy no me dejó salir Es por eso que a mi casa Ahorita no me quiero ir Si me invitas a algún lado Con gusto me voy contigo Y aquí no hubo ni un testigo Creo que le podré mentir Bonita no llores más Y vámonos de una vez Ella dijo aquí en cortito Hay un motel que es japonés Yo según nada pendejo Acepté uno dos por tres Y le dije no es triste Vamos a pasarla bien Y así como se los cuento Exactamente es como fue Y no les miento en el momento Pensé que la conquisté Pero ya después capié Que ella me estaba esperando Y nunca existió la Durango Algo malo estaba pasando Me paré corto a echar gas Dije tengo que orinar Me bajé me metí al baño Y en corto empecé a filiar Y guayé las camionetas Unas cuadras más atrás Se me borró la sonrisa Y pensé me quieren quebrar Agarré mi celular Pa' marcarla la bandera Le dije manda a Casandra Que no encontró en la estanzuela Me dijeron que les diera Diez minutos nada más Que no fuera pa'l motel Que regresara para el bar Eso me pasa por andar de cachondo Buscando perras por toda la ciudad Me quieren aventar A un pozo muy hondo Pero seguro se la van a pelar En corto corrí a Ramfón Y me subí acelerando Le dije mami perdón Tengo que volver por algo Agarró el volante Y dijo yo no puedo regresar Si no vamos pa'l motel Por favor déjame bajar Le dije vieja pendeja Nadie va a bajar de aquí Por poquito y me la picas Pero ya te descubrí Ahora cuéntamelo todo en corto Si quiere vivir Me dijo yo no sé nada Me pagaron por venir Qué chingados te pago Te lo juro no sé quién Dos señores bien vestidos Solo lo olvidé una vez Me asomé al retrovisor Y guache las camionetas Era una suburbán gris Y otra toca bien paleta André metí la pata al fondo Directito para el bar Ya me estaban esperando Dos, tres macizos del plan Me hablaron al celular Carnalito ¿Dónde estás? Le dije me van siguiendo En un minuto estoy por ahí No te preocupes por nada Todo va a salir muy bien No saben con quién se meten Pero ya van a saber Ya estamos todos aquí Parcados en el callejón Tú te metes hasta el fondo Y aquí les damos topón Voy llegando ya quiero Déjame meto pa' allá Espero que los objetos Tengan huevos para entrar Tal y como me dijeron Entré por atrás al bar Y las chocas en caliente Se metieron sin pensar Eso me pasa por andar de cachondo Buscando perras por toda la ciudad Me quieren aventar A un pozo muy hondo Pero seguro se la van a pelar Cuando bajé del camaro Ya los tenía rodeado Los bajaron a todos Y por qué los desarmaron Eran sin malandrines Estaban todos culiados Los llevamos al terreno A ver quién los había mandado Ya que estaban amarrados Comenzaron a cantar Ellos ni nos lo planearon Me intentaban levantar Porque era el dinero fácil De este mundo ya se van De la morra y los esbatos Nadie nunca supo más Eso les pasa por andar de bañoso Por no fijarse a quién se quieren chingar Ay pa' la otra Fíjense bien duroso Que si me topan Ya saben pa' dónde van Santa Fe Desde Monterrey Con el Davo Me dicen pandillero Cuando salgo a la calle El respeto es primero Allá es donde está el detalle Yo vengo desde cero Algunos quieren que falle Ni estando muerto Van a poder hacer que me calle Haciendo mi dinero Me lo busco en la calle El respeto es primero Allá es donde está el detalle Yo vengo desde cero Algunos quieren que falle Ni estando muerto Van a poder hacer que me calle Ya no puedo andar paseándome Estoy tranquilizándome Afuera están buscándome De estilo estoy pasándome Mi equipo está chingándole Mis locos atorándole Sigo caminándole El veneno voy soltándole Contagiándolo Mi flow tirándolo Siéntelo Escribiéndolo Estoy cantándolo Reviéntelo Por México radica Los guachos nos ubican Mi freestyle le salpica Toda mi flota brinca El llamado de emergencia Dígame por qué se agacha Yo vine a hacer la gacha Con mi no le doy revancha Pa' la derecha la bacha Bajo el efecto me guacha La poli sabe que mi clica Se junta en la cancha En bandillero cuando salgo a la calle El respeto es primero Ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero Algunos quieren que falle Ni estando muerto Van a poder hacer que me calle Haciendo mi dinero Me lo busco en la calle El respeto es primero Ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero Algunos quieren que falle Ni estando muerto Van a poder hacer que me calle En el estudio atizándome Dos perritas pisándome Ya no me asombra ver Que hay varios cabrones tirándome Ropa nueva comprándome Fotos que andan tomándome No tengo la culpa De que tu vieja ande mirándome De Tim, Marín, de Doping, güey Si escuchaste una buena rima Ahora sabes quién fue Ese tabo con el ángel Quesada de Santa Fe De su nube los bajé De ningún cabrón me dejé Y el malvibroso se aleje Yo ando buscándome el F Tengo un par de asociados Y también soy mi propio jefe Nunca me ves que me queje A mí el de arriba me protege Soy el favorito de todo el pueblo Igual que el peje Me quise en pandillero Cuando salgo a la calle El respeto es primero Ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero Algunos quieren que falle Ni estando muerto Van a poder hacer que me calle Haciendo mi dinero Me lo busco en la calle El respeto es primero Ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero Algunos quieren que falle Ni estando muerto Van a poder hacer que me calle Yo Yo de alzada camarada Ángel que está loco México en la casa Ángel que está en el micrófono Santa Fe clan Con el Davo MC Davo Yo Monterrey Guanajuato Adrián Music Como en los viejos tiempos Ni estando muerto Van a poder hacer que me calle Adrián Music Hace un tiempo No duermo con vos Pienso como tú Tú sí desgastó Te siento un poco más rara Yo no te provoco nada Siento más grande la cama ¿Qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo menos amor Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme Chocar dos veces el mismo paredón Quiero darse veneno Que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No Baby dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No Dije que no iba a lastimarte Lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensarte Se larga a llover Me cansé de escribir tu nombre En la hoja de un papel No queremos pero no hacemos mal No queremos pero no hacemos mal Y eso molesta No se da cuenta que me llere cuando la llamo y no contesta Del amor al odio noche de insomnio buscando respuestas Yo ya me hice esa jugada No me mientas en la cara No, 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 no El que la hace así la espalda Y el que más ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Quizás que nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Incontable de veces que pagué No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás importó No 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 Si mi corazón Jamás importó No 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 Aunque quieran imitarnos No habrá nadie que pueda igualarnos Ya la gente sabe quiénes son los más malandros Ustedes son una bola de leandros Unos pinches changos con los culos guangos Y seguimos haciendo lo mejor que sabemos A eso venimos Puro rap callejero siempre con los ojos chinos Aquí bien borrachotes el Darius con sus sobrinos Grabando puro rap delfino para que sepan mecos Aquí están los raperos más pachecos Ya la familia alzada se juntó con Etlan Records Y junto a los Rizvagos no tiene chance muñeco En corto te hacemos un hueco en la cabeza No tienes destreza, sí que mejor reza Que las cartas ya están sobre la mesa Ya andamos sobre la misión De levantar bandera y representar la nación Aquí la clica pesta Cush, toda mi nación es Mexa Vimos un solo camino y nadie va a poner reversa ¿Usted qué piensa? Todos los que mira son de calle densa Siempre va a pegar dos veces y acciona y no solo piensa Me da chingo de gusto ver brillar toda la flota Todos con mujeres lindas siempre arriba de la troca Huercos desmadrosos siempre andan fumando mota Todos te brindan un pase y nadie trajo la pelota Esa es la diferencia, recio mi adolescencia Primo, conectame el micro, ya no encuentro competencia La raza está pesada, mira mi carnal Quesada Con 20 ganando lo que tu patrón soñaba So de nada, si ando con el tiro y con el DHA Si no va a hacer nada en esta vida entonces dámela, mámala Guárdate cualquier tipo de comentario Bando tranqui con el neto siempre vigilando al barrio Esto es de diario Ni más ni menos sin echarle salsa al taco Esto es rap crudo y adictivo como tu tabaco No recibí respuesta, les dejé la mente en blanco Esos güeyes que dijeron el neto no es para tanto Y tenga puto por el culito y sin aceite Y va pa' largo para su deleite Vente que ando con un bandonte a punto de tronar el cuete Y puro loco demente Por la zona y por toda la ciudad Se escucha nuestro nombre fuerte sonar Una bomba, nada de detonar Niño soy el karma y me vine a cobrar Por la zona y por toda la ciudad Se escucha nuestro nombre fuerte sonar Una bomba, nada de detonar Niño soy el karma y me vine a cobrar Tirando neta con el neto El angelito se la fleta El Gerasi unió al reto Yo a huevo que le meto el flow completo Que se cocina a fuego lento Y con esto quiero conseguir el respeto del gueto Y es que... Carnal, no se trata de usar la camiseta Estás mal, se trata de quien la suda completa Y ahora que tengo otra tensión Que empecé la función Los escámaras acción Que vuelves tiro y ya tiran Haciendo la fusión La combinación de métrica, técnica, lírica y nedi de dieciséis toneladas de flow ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si lo había vertido en la otra canción Carnal, no se trata de usar la camiseta Estás mal, se trata de quien la suda completa Carnal, no se trata de usar la camiseta Estás mal, se trata de quien la suda completa Súbete al vuelo, los pies en el suelo Tomando alcohol así yo me desvelo Prendelo, poncha y rólalo En mi cuadra puro crazy, otro gallo enciéndelo Cannabis activa, préndete la pipa Ni que fuera gripa, lo loco no se quita Psycho de la chompa, puro para arriba Viva México, viva, bien firme con mi clica Estás con los dueños del bloque Tú préndelo y rólate el toque Conmigo no se meta ni se embronque Le damos piso a aquel que me provoque Tinta en la piel, yo no cambiaré Los ojos tumbados andamos al cien Tengo tinta en la piel, yo no cambiaré Los ojos tumbados andamos al cien Yeah, yeah, yeah Somos la santa carnal La R.U.P. R.U.V. mami Los Rich Bags, el Clan Records Los de Alzada, los más bandidos Raperos mexicanos unidos a la verga, perros El tiro loco Que siga creciendo el clan Directamente desde México, perro Así nomás Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Ni con dragos de alcohol he podido olvidarte Clavaste en mi pensamiento Todavía en las noches extraño tocarte y siento un presentimiento Tomaré hasta que salga el sol para ir a buscarte y luego del arrepentimiento Tomaré mis maletas Volaré lejos, mi rostro cansado y no se ve contento Todo el día tomando tequila Soy el vagabundo de la esquina Agotado como mi pupila No he dormido y mi medicina Se convirtió en una bebida Necesito al gol para el de herida Que confusión causaste en mi vida Princesa dolorita y aburrida Iré a buscarte al amanecer Ella se siente sola al parecer No sé si me quisieras atender Y te vuelvo a ser mía al anochecer Eres una cicatriz que me lastima ¿Cómo me lastima? Cuando se me baje la torsis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que te vi Te dejaré arrepentida y dormida Tú sin mí y yo sin ti Cuando se me baje la torsis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que vi Por ti, daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti, daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Hasta el fin del mundo yo te iré a buscar Solo espero que la vida me alcance Le ruego a Dios pa' que me puedas perdonar Apiádate de mí Baby, dame un chance Que fui un estúpido, mi amor, eso lo sé Más te prometo que no te fallo otra vez Ni con todo el tequila del mundo calmaré esta sed Aunque dile que me estoy muriendo si algún día la ves Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos Mi boca perdiéndose en su regazo Y aunque te fuere se parten estos lazos Mi corazón palpita aunque está que he hecho pedazos Por ti, daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti, daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti, mi vida no es vida sin ti Siento que muero sin ti Sin ti ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si te digo lo que tengo ganas? Lo que siento cada vez que cruzamos miradas Te estoy pensando todo el tiempo y no te dije nada Muy mala mía Estuve esperando a que me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Muy mala mía Estuve esperando a que me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Espero por vos seis de la morning No tengo dato, ando sin roaming Quisiera decirte a la cara lo que no puedo por celular Sé que ese bobo deja tu estato anímico Siempre al mínimo Me vuelve loco tu cuerpo y tu físico Quiero verte una vez más Subí a la UDI que va mal shopping Me está pegando el Goudi Me está llamando el UCO Le dije que falta Pocky Por ti, pelo como Rocky Tengo hielo como Hockey Claro como BB Y él copia como Saroki Quiero lo que quiere Quiero lo que quiere pero ella no quiere nada Solo dame una oportunidad Muy mala mía Estuve esperando a que me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Eh, eh, eh Muy mala mía Estuve esperando a que me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Eh, 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 eh Y ni siquiera puedo decírtelo Podría morir si ella me responde que no Y si supiera por qué le hice esta canción Callando la pena Guardando secretos Pero esa ocasión Baby, solo dame un chance Porque yo sé que ese popo no está a tu alcance Ya lo comprobé Te estás mintiendo con su frase Está mostrándote disfraces Puedo hacerte volar No lo digo de engreído Juro que vale la pena que gastes tiempo conmigo Soportando ese pecado aunque sé que está prohibido Mejor sacarnos la gana que quedara arrepentido Y si me dan un deseo Quiero frenar el tiempo Congelemos este perreo Para que se haga eterno Muy mala mía Estuve esperando a que me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Eh, eh, eh Muy mala mía Estuve esperando a que me responda todo el día Preguntándome qué pasaría Si me responde Eh, eh, eh Preguntándome qué pasaría si me responda todo el día Preguntándome qué pasaría si me responde Carmel de Santa Preguntándome qué pasaría si me responde 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 las tarolas y los bumbos, no soy africano pero me oyen en los congos, haciendo trabajar con las tarolas y los bumbos, no soy africano pero me oyen en los congos, aunque he pisado fondo, sigo en el cotorreo, en mi traje bamboneo, pero te lo he menado veo, que mereces un trofeo, estudio el campeonato, era la reina del deseo, como la soncista, cuando pisas la pista, todos tuercen la cabeza pa' ver como la deslizas, eres un artista moviendo la cadera, como nunca marcos en la aventurera, haciéndote bailar con las tarolas y los bumbos, no soy africano pero me oyen en los congos, no soy africano pero me oyen en los congos, pongo que te quites el chongo, suelto como la creva y se me despierta el morbo, haciéndote bailar con las tarolas y los bumbos, hasta el corporengo, un viaje redondo, tengo al sordo, te invito a darle mate, acuestarnos al sacate para que me mates, mata, mata ahora, que si no iban las horas, con la mal gallito, que la ganja enamora, vamos pa' la aurora, hay que seguir la fiesta, que nos amanezca, es mi última propuesta, soy persona honesta y no creo que te arrepientas, no echa el internet que por ahí anda en la muestra, haciéndote bailar con las tarolas y los bumbos, no soy africano pero me oyen en los congos, haciéndote bailar con las tarolas y los bumbos, no soy africano pero me oyen en los congos, haciéndote bailar con las tarolas y los bumbos, no soy africano pero me oyen en los congos, haciéndote bailar con las tarolas y los bumbos, no soy africano pero me oyen en los congos, échale, échale, ¿dónde andas? ¿dónde andas? y así suelizo con la ley y con el pie perro te fuiste bien cuajado, callaste a la morrita que te estabas contorreando, paso el corte de rato para ir a armar la tranza, guacho en el hotel hoy recógeme la ranfla, esta morra y chanza se conecta a un gallito, voy sobre la idea de una tocada aquí en cortito, como dice el bicho no hay mejor que la verde, pa' mantenerse alegre y no se duerma porque pierde, ay si conectas algo me guardas un churrito, que yo tampoco traigo aquí nomás hay perico, hijo, hijo, si conecto en corto le hablo cualquier cosa y me tiras una alerta por el radio, pobre fiesta, ¿quién me va a negar que este rollo es algo original? ¿quién me va a decir que cabalga mejor que yo en ti? ¿quién me va a negar que el barrio lo quiere como a mí? ¿quién me va a negar que este rollo es algo original? ¿quién me va a decir que cabalga mejor que yo en ti? ¿quién me va a negar que este rollo es algo original? ¿quién me va a negar que este rollo es algo original? ¿quién me va a negar que este rollo es algo original? ¡Suscríbete al canal! 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 vida y el borlote me tiene hasta la riata la gente con su mitote pero me despreocupo me pelan todo el garrote para la chota ya es por mi apariencia y hay tantos delitos que hay tanta demencia yo no cargo nada no más mi presencia pinche puerco joto atente a las consecuencias si no topo el polio en breve nos para en la calle no puede salir uno con mi porque ya hay detalles no quiere que conteste quiere que yo solo calle quieren mi dinero pero que chinga su madre a la di que este sistema nos quieren ver abajo pero tumba gente quien les dijo que es trabajo puro chingar al indio vayanse mucho al carajo loco no me raco lo bueno porque mexicano esa es mi bandera yo la levanto por donde quiera verde blanco rojo hasta que muera el barro prendido ya quemó afuera verde marihuana blanca cocaína roja la sangre que escurre de una nueva herida yo salí de la ruina nunca se me olvida con disciplina y respeto sigo en la movida siempre ando bien high la vida son freestyles disfruta lo que hay vivo entre el bien y el mal carnal crazy life todo el día viendala y pinto tu barda con spray lo que canto es real azules y rojas las sirenas que me persiguen no suben pa la virgen salen todos cuando chifle mi barrio no lo pisen que andamos todos grises maldito policía no quiero que me revises prende la mota en canala o en quiter ando con mi flota y el dealer tenemos lo que se te ofrezca tú nada más pide me dijo mi madre que de la envidia me cuide soy mexicano esa es mi bandera yo la levanto por donde quiera verde blanco rojo hasta que muera el barrio prendido ya quemó afuera el mexicano esa es mi bandera yo la levanto por donde quiera verde blanco rojo hasta que muera el barrio vendido ya quemó afuera ya sé que tiene ganas de montarte encima mío y decir mi nombre me encanta cuando me hablas con tu tonito de y decirme donde quiera verde blanco rojo hasta que muera el barrio que no te lo haga pero nena no digas nada yo sé que tú quieres lo mismo que yo porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas yo sé que tú sientes lo mismo mi amor porque siempre que no respondo a tu mensaje te hace la que te enojas y es que tú quieres rapido lento suave violento quiere que le des pero que no se entere nadie de tu movimiento siento su aliento la paso a buscar de noche y en la cama le damos hasta que se haga de día mami como rusher y maría o como raúl a rosalía estaba con otro y era mía cuando se venía la habitación y la imagen se perdió en el humo dice que nunca aprendió pero que va a fumar si yo fumo yo sé que tú quieres lo mismo que yo porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas yo sé que tú quieres conmigo mi amor porque siempre que no respondo a tu mensaje te hace la que te enojas me leíste se me puso encima como un satélite no dijo que no la besé que le invité y como no recuerdo su nombre le digo bebé la noche en la oscuridad tratarte una vez más y hago todo lo que te gusta para que me llame mañana se quita tardarte un poco más pero vale la pena si tú quieres que te vaga y calmo los dolores como un IBU encima de la mesa le hice mi menú a veces más quiero que te comí desnuda si no puedes solita yo te doy mi ayuda sabes bien ma la hora que voy a llamar de nuevo tu cuerpo está caliente y yo siempre ando prendido fuego déjate otra vez y repitámoslo de anoche sabe que se lo hago bien sea en su cama o en mi coche yo sé que tú quieres lo mismo que yo porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas yo sé que tú sientes lo mismo mi amor porque siempre que no respondo a tu mensaje te hace la que te enojas y 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 Más que manda, si ya no vas a estar pa' cantar y fumar como siempre, baby. Neta que yo si te quiero, trato y no puedo no ser mujeriego. Y como quisiera cambiar pa' poder despertar a tu lado. Claro que la quiero a mi lado, pero se encabrona por cosas del pasado. No es como cambiarlo, el día está escrito, dicen que palo dado no lo quitan y diosito. No sé cómo te explico, puedo pedir perdón, pero no borra mi acción, tú sabes que era un cabrón. No tengo solución, desde que no te tengo, aunque me miras riendo, por eso voy y vengo. Uno no hay con otra, nomás pienso en tu boca, besándome en la cama, en el estudio y en la troca. No soy vieja loca, ni sé cómo lo hiciste, perdí lo que perdiste, pa' no el amor no existe. Otro te desviste, como yo lo has desvisto, te mando un mensaje y me dejaste sin visto. No es pa' que lo insisto, si ya está decidida, sacarme de su vida como yo nadie te cuida. No creo que te cuiden como yo lo hice, escribí la rola pa' que veas cuánto te quise. Baby, neta que te quise un leve, te quise como se debe, y no fue breve. Aún no te puedo olvidar, que nada, si ya no vas a estar, pa' cantar y fumar como siempre. Baby, neta que yo así te quiero, trato y no puedo, no ser mujeriego. Y como quisiera cambiar, pa' poder despertar en tu cama. Con ganas, fumando marihuana, mil dramas, por culpa de otras damas. Mi suerte de tenerte y conocerte, para después perderte, siento que eres mi karma. Mi calma se fue atrás de tus nalgas, tus nalgas se fueron por ahí. Mi alma se fue atrás de tus ojos, ni tus ojos, ni tus nalgas, yo los nido por aquí. Por eso yo aprendí, a mirar sin mirar, a sentir sin sentir, por eso yo aprendí. Por eso yo perdí, por eso te perdí, no creas que no te vi, porque yo sí te vi. Yo te vi bailando, y no eras conmigo. Yo te vi bailando, y era con mi amigo. Ni pa' que te digo que te quise un chingo que ando arrepentido, que sin ti no vivo. Que eres mi motivo, que te veo y suspiro, que por ti respiro, que tu luz me guía. Que desde ese día te recordaría mi vida vacía, mi vida vacía. Desde ese día te extraño un leve, pero un leve no más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El arte del engaño resultó ser tu mejor don, y no digas que no, lo conoces a la perfección. Conocí que es el perdón, en nombre de un tal amor, pero la traición fue la flecha que atravesó en mi corazón. Hay dolor, hay rencor y sentimientos encontrados, hay deseos de morir por no tenerte a mi lado. Pero ya no importa nada, el pasado quedó atrás, y así como llegaste ahora mismo te me vas. Jamás te di la espalda y eso no puedes negarlo, jamás te traicioné y nunca quise hacerte daño. Pasarán los años, seguirás en mi memoria, pues tú has sido la única en flotarme hasta la gloria. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya te habías tardado en inyectarme tu veneno, he caído de tu cielo y no he chocado con el suelo, pero solo quiero y pido, seguir estando vivo, para verte, darte cuenta del error que has cometido. Cuanto turno entre mis manos te lo di sin interés, pero nunca fue suficiente por más que lo intenté, demostré que era primero el sentimiento no el dinero, que si algo nos llevamos ha de ser lo más sincero. Sé que no fui bueno demostrar los sentimientos, pero siempre he sido rudo, frío, duro como el hielo, me hundiste en el infierno y la verdad no me arrepiento, porque se vi que te amé hasta el último momento. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí, de tu cielo y no he chocado con el suelo, derrumbó tu amor y de papel, y de papel, y de papel, mira mis sueños como se queman, mira mis lágrimas como no cesan por ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.